Este vino ahora es un tema inédito, es un tema que compuso un amigo y que yo lo musicalicé. Se llama Canción del Alma y dice así. Qué linda que estás, más linda que nunca, dormidos por siempre, tus ojos sin luz y yo arrodillado, llorando en silencio, besando tus manos, besando la cruz. Adiós, madre mía, adiós, mi adorada. La vida te arranca como débil flor, ya no hay más consuelos, ya no tengo calma, quisiera reunirme contigo y con Dios. Te traje estas flores, son flores del alma, son rosas del campo, del viejo jardín. Las últimas rosas que solo han quedado, las otras murieron de pena por ti. Y hoy que tan solo quedé en este mundo llorando recuerdos de tu gran amor, camino las calles sin tu compañía, y siento que nunca te podré olvidar. Te traje estas flores, son flores del alma, son rosas del alma, son rosas del campo, del viejo jardín. Las últimas rosas que solo han quedado, las otras murieron de pena por ti. Las otras murieron de pena por ti.